Buenas a todos, nos encontramos con Garbaz, lo que viene a ser basura Bueno, me han mandado una clave de este juego, el cual yo desconocía completamente Y me ha resultado bastante curioso el hecho de que trata el juego, ¿no? Básicamente tiene un toque, un puntito survival en el cual donde vamos a manejar a una serie de vagabundos, ¿no? Como estáis viendo aquí, una serie de vagabundos En el cual vamos a tener que gestionar como su pequeña colonia con muchas peleas callejeras De hecho, por lo que he visto el juego en sí, porque todavía no lo he probado El juego trata básicamente de como de entrenar a vagabundos para luchar contra otros Y con un toque de survival y gestión, bueno, conviene una serie de cosas que me parece que va a estar bastante divertido Y tiene buen musicote ahí, vamos, ¿eh? Ahí con ello Así que venga, vamos a ir probando esto a ver qué tal Nuevo juego, a ver, ¿alguna vez has jugado sin hogar? O sea, sin hogar, vagabundo, basurero, como quieras llamarlo No Eh, tutorial, varios archivos guardados 50% de survival, start drop Vale, de los, o sea, vale 50% de las stats, ok, entropeadas Sí, sin tutorial, varios archivos guardados 35% survival, ok Y ya, yo soy vagabundo Vale, sin guardar archivos Jugar hasta la muerte, 100% survival Bueno, 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 como nunca hemos jugado Vamos a decirle a que no Vámonos Bueno, como veis tiene toque de humor y demás, así que está bastante bien Por lo que veo, esto va a ser nuestro recinto En el cual, bueno, así a simple vista A ver, ponlo pausa Ponlo pausa, porque a ver Eh, no he hecho nada y el tiempo corre, ¿vale? A ver, a simple vista ¿Qué vemos? Un cigarro aquí apagado Invasión de basura Es que, ojito, es que no, van a invadir Va a haber peleas O sea, es que Escucha, que esto puede ser una auténtica pasada Hacerme caso Bueno, tenemos, efectivo Alimentos consumidos Papel Vale, dice Un recurso utilizado para la construcción y para encender fuego Bien, bien, plástico Recurso utilizado para la construcción y para encender fuego Aquí hacen fuego con todo Vidrio Un recurso utilizado en la construcción Pero no para hacer fuego Tampoco hay que pasarse Un recurso raro utilizado en la construcción El metal, ¿sabes? Y electrónico Es un recurso raro utilizado en la construcción Vale, por aquí que tenemos Esto no sabemos lo que es todavía El tiempo La temperatura, entiendo Está despejado El clima Tipos de velocidad ¿Esto qué es? Vale, para ver las misiones Y el menú opciones, ¿no? Ok Ok Vale, pues pinchamos por aquí Vamos a ponerle en uno Pinchamos Y tengo que darle aquí a buscar Por lo que veo, ¿no? Loot Ok Se supone que está en español, ¿vale? Aunque ponga loot 25, 2 y 1, ok 7, 9, 2 y 1 Perfecto Aquí no te ponen lo que es, ¿no? Bueno, esto está aquí O sea, es simplemente ir pinchando aquí Vale, loot Unas botas Mira Patata, ingrediente Semillas de pepino Botella de agua Y, vale, ok Construye cualquier equipo de gimnasio Vale Construye cualquier equipo de gimnasio Puedes construir algo aquí Vale, o sea, estos trozos son para construir Vale Lo que viene en el tutorial es un poco agresivo O sea, en plan Yo te pongo algo arriba Y tú con los iconitos del mapa Te vas buscando la vida Vale Pues vamos a poner, yo que sé Aquí Vale Modo de construcción Tenemos Esto puedo ver lo que es o no No, no Vale Bueno, pues elegimos esto Ah, vale Si le pincho, sí Tapete de caja de cartón Al menos mi brazo No se... Perdonad Que tengo agranda un poquillo así No se ensuciarán Entretenido Entretenimiento básico De resistencia Vale Resistencia Bolsa de boxeo Basura Una forma tan perfecta De entrenar la agilidad Probablemente lo mejor que puedas construir Por ahora 33% de efectividad Y bueno Estos son los materiales necesarios Para poder hacerlo Ok Que es lo único que tenemos Que es hacer esto Que es la barra de Campanita simple Gran manera de entrenar la fuerza Lo mejor que no puedes construir Por ahora Lo mejor que no puedes construir ahora Ok Eh, clic aquí ¿Dónde? A clic A clic aquí Clic aquí Y clic derecho Clic derecho No, no me queda Vale Ok Con el clic de izquierda Lo seleccionamos Y con el derecho Lo movemos Bien, perfecto Ojo Que si no puede Ah, podemos acercarnos ¿No? ¿Puedo girar la cámara? No, no, no Dale, dale Dale a la pesa Dale a la pesa Doble clic Para abrir el menú Ah, vale Ok, ok, ok Abrimos el menú Vale Construye una cama Está cansado de hacer deporte Bueno, o sea Que se ponen aquí a hacer deporte A tope, ¿no? Perfecto Se llama Luis Es de nivel 1 No puedes morir Eh, por perder salud Pero si quedas en cero Terminarás noqueado Vale Bien, bien, bien Fuerza de especialidad En ataques de muerte Agilidad Se especializa en ataques rápidos Y la resistencia Se especializa En el juego defensivo Ojo Que hay que combinar historias, eh Vale Suciedad Tenemos suciedad Tenemos higiene Cuando el higiene del personaje Desciende a cero El personaje tiene la posibilidad De sufrir una Aflicción De envenenamiento O infección Lo ponemos chocitos Y el calor Cuando la calidez del personaje Desciende a cero El personaje tiene la posibilidad De sufrir fiebre o hipotermia Vale, perfecto De hecho, cuando En el menú principal Que no nos hemos fijado Abajo del todo Ponía basado en la En la realidad, ¿no? Pero bueno Ya veremos cuánta realidad Puede tener esto Vale Eh, construye una cama Eh, ahí mismo Venga, ahí mismo Una cama Construye una cama Perfecto Vamos a darle aquí al uno Vale Nos va a hacer aquí Una chocilla Ahí, tope guapa, ¿no? No No consigo mover la cámara ¿Vale? De izquierda a derecha O sea, la perspectiva Es esta Sí, sí Vete, vete, vete Vale Tengo que decirle Que vaya ahí y la construya Ok, 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 ok Es un estropeo Venga, jumbos, ¿eh? Poco lo digo O sea Poco ¿Quieres construirla? Ah, no Que se va a dormir Tan ricamente Vale Construcción instantánea Ciclo día y noche Por lo que veo Tengo que hacer algo ahora, ¿no? Está recuperando la resistencia Por lo que veo, ¿no? Vida y resistencia Ok Ve a dormir con tu personaje Hasta que descanse Perfecto Construye una ducha Vamos a construir la ducha Ducha de calle Hecha en casa Recoge agua de lluvia Nos mantiene limpios Mejor que nada Más tiene otro almacenamiento De agua Perfecto O sea Vete, vete Vete para acá, crack Vale Ya tenemos ducha ¿Qué más? Agrega agua a la ducha ¿Cómo agrego agua a la ducha? ¿Ves? El tutorial es un poco Es un poco meme ¿Vale? Porque dices Agrega agua a la ducha Pero dime ¿Cómo? Dime ¿Cómo? Vale Tenemos para potenciarlo Para mejorar las estructuras Almacenamiento Cien Si le pincho aquí Agrego agua Vale O sea que si le pinchas ahí Agregas una botella de agua Bien Gracias Ya lo averiguo yo por mi cuenta Tranquilo Pincho aquí Ya he agregado agua ¿Y ahora qué? Envía a tu personaje A la ducha Venga A ducharse Crack Buenísima Por luchita Vale Invasión Ojo Las peleas se supone Que son automáticas ¿Vale? Yo no voy a luchar Simplemente Se preparan los personajes En este caso Mi apuñetazo aplastante 5% a 15% De probabilidad Según el nivel De aturdir a un tal O sea que tú preparas A tus luchadores Ahí le ponemos Y combatir Vale Estamos a la par ¿Puedo ver cómo es él? Sí Puñetazo rápido Daño 2 a 4 Daño 4 a 7 Bueno en principio Es el tuxo Deberíamos ser mejores Y darle una paliza Pero bueno Nunca se sabe ¡Faich! Él me viene con sombrero Yo no le he equipado sombrero Ojo Le quitamos un punto más Siempre le quitamos un punto más Con lo cual entiendo Que ganaremos ¿No? Ojo ahí U7 Criticazo Vamos Un último golpe Que está uno de vida ¡Paro! Mira 20 ahí Ojito Cao Hemos ganado Luego ganaste de recolectar Algo de basura De los restos Perfecto Vale ¿Y ahora qué? ¿Le mando a descansar O cómo va la vida? ¿Qué hago ahora? Mira justo amanece Casualidades de la vida No lo creo Vale Justo amanece Y está pocho de vida ¿Ves? Vale Dices ¿Y ahora qué? ¿Cómo me curo? ¿Qué hago ahora? Señor tutorial ¿Qué hago ahora? El tutorial está un poco ¿Eh? Está un poco meme Zona de construcción ¿Cómo consigo más materiales? Voy vagabundeando ¿Qué hago con la vida? Dice Probablemente podrás construir Algunas defensas aquí Vale Perfecto Pero es que no sé Un mapa Ojo que no podemos In, zoom out Vale, vale, vale O sea que ¿Dónde estamos nosotros? Los suburbios ¿No? Me imagino que está en nuestra zona Casa de basura El mercado Mercado Automotriz Avenida eléctrica Que está desbloqueado Vale, vale O sea que podemos ir A distintos puntos De otros mapas Y me imagino que entrar En peleas En En movidas Y esas cosas ¿No? A ver ¿Qué hago con tu vida? Carac Habilidades Tenemos árbol de habilidades Importante Esto ya lo había visto Pero Claro No había visto exactamente El árbol de habilidades Como funciona Tenemos el puñetazo Habilidades seleccionadas Que es esta Vale Y luego por aquí Bueno Pues un montón de habilidades Que ya iremos viendo Con calma Porque claro Le puedes hacer unas combinaciones Que flipas Defensivo Esto es Estilo melee Estilo tanque Y estilo a distancia Bueno, bueno, bueno Lo vamos a montar aquí Bueno, bueno Lo vamos a hacer La crew Perfecta Entablar raro Un equipamiento Primitivo O para evitar El movimiento Cura los huesos rotos Restauro el 100% De la salud 5% calor ¿Esto me lo puedo equipar? Sí Perfecto Vale Y esto sería Para usarlo Entiendo Pero la pregunta es Bueno, pues vete Vete a entrenar ¿No? ¿Qué hacemos? Nada Pues a entrenar O tengo que 3, 2, 1 Se cae sin energía A descansar Del tirón Vale Bueno, pues Aparte de Esperar un poquito A lo que viene Es el menú Que no me pone Nada Invasión de basura En dos días O sea, que nos van a atacar En dos días Dices, vale Pues recupera Recupera Ya tenemos vida Vida full Pues vamos a intentar Conseguir cosas De alguna otra manera ¿No? Porque aquí no nos pone nada ¿Puedo? No, no puedo Vale A ver ¿Qué es esto? Produce música Y todo eso Puedes construir algo aquí Cama simple Elige una construcción Este no puedo Este Uy, me falta un papelito Tío No puedo encontrar Un papel De ninguna manera ¿Y esto qué es? Puedes construir aquí algo Maceta de cultivo No hay suficientes recursos Vale ¿Pero qué hago ahora, tío? ¿Qué necesitas que haga ahora? Nivel 1 Vale Nos hemos puesto Este tipo de nivel Vale No podemos subir Nada más Bolso Es lo que tenemos Habilidad De 0 Que está aquí Y no puedo hacer Nada más Pues escúchame Entrena Si no me dejas Hacer nada más Entrena Esto no puedo Construir nada Aquí tampoco No sé Es que no me pone Que haga nada Entonces Le doy al entrenamiento Aquí a tope Vale ¿Y tú ¿Cómo estás? Vale En principio De suciedad 55% Está lloviendo ¿Qué haces? Vale Me van a venir A ver Vamos a ver Que me van a venir A atacar En un par de días ¿Quieres construir algo más, loco? Bueno Vale ¿No quieres construir nada? Pues escucha Vamos Aquí nos inventamos las cosas ¿No quieren darnos nada? Nos inventamos las cosas Esto está desbloqueado, ¿no? Más y puñetazo ¿Pero esto qué es? La avenida eléctrica Estamos en casa basura Y queremos ir a la casa eléctrica ¿O vamos a esperar al siguiente ataque Que nos den cosillas Y poder construir algo más? Me falta basura A ver aquí Vale, patata Vale, esto es como mi Mi caja de inventario Vale, vale, vale Espera, caras Porque te vas a cansar Ven aquí, ven aquí Porque te vas a cansar Y no vas a dejar de hacer nada Eh... Date una ducha Vale Vale Eh... Antorcha Vale Eh... ¿No puedo ir con ese? No Aquí la olla No puedo construirla Vale, aquí tengo esto La semilla La semilla Y no puedo construir el huerto Para empezar a poner comidita Tío Mmm... Este me falta dos nada más Pues nada, crack Vete aquí Porque aquí hemos dicho Que no podíamos construir tampoco nada Es que me falta uno de basura Para poder construir otra cosa más Y hacerle potentísimo Pero vamos, nivel uno Perfecto Necesita comer Ya, y que le doy de comida al crack Habilidades Hemos subido una habilidad Vale, ¿qué tenemos aquí? Segundo respiro 50-100% de la habilidad De convertir el daño crítico De baja energía En energía en lugar de daño O sea, que en vez de hacer crítico Que nos dé energía Bueno, pues nosotros no estaríamos nada mal Patada explosiva Madre mía Del 5 a 15% de probabilidad Vale, y esto hace de 5 a 8 Velocidad de energía 6 ¿Y esto qué es? Esto es que requiere dos puntos Dice... Probabilidad de aturdir Y 15% o 40% Probabilidad de daño crítico Este va a ir a full daño, ¿no? Por lo que veo Este va a ir a full daño Que flipas Sí, porque le estuvimos entrenando Solo en daño Con lo cual va a ir a full daño Vale, pues a ver Lo de que me den energía Está bastante bien Y lo de la patada Voy a poner lo de la patada Y vamos viendo Porque esto como es un poquito Ensayo-error Vale, vamos a ir viendo Que descanse un poco Recupere energía Vaya subiendo niveles Porque en un día 12 horas Miren cómo andan, ¿eh? ¿Eh? Vamos ¿Eh? ¿Cómo vamos? Vamos Que hay movimiento más sexy Que tienen, ¿eh? Ojito como el flow Venga, levanta, crack Que ya es del día ¿Y cómo gano más Más historias? Así sin moverme de casa No puedo Ojo, que vuelve a entrenar, ¿eh? Espera, 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 crack Espera, espera, crack Que quieres comer Ya ¿Y qué hacemos con la comida, pitufo? Es que necesito lo de los huertos Vámonos de aquí Vente aquí Nos vamos a la otra zona A ver qué hay Esta loca Ojo Vale, o sea Bien, 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 bien A ver, ¿dónde estoy yo? Mi pregunta es Quiero saber dónde estoy Ah, vale, vale, vale Mira, vale O sea que He venido aquí Y yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? En plan de No se ve el muñeco en sí Pero puedo gestionar Vale, encontramos un loot Perfecto Aquí ya podemos hacer cosas de comida Aquí me imagino Que podremos Comprar comida, ¿no? Este encanto horrible Te asusta a todos mis clientes Este canto horrible He dicho encanto No sé qué he dicho No me gusta la forma En la que me estás mirando Algo de cambio Para un veterano Vale, y entonces Solo puede tocar esto Creo Vale, dice Rapunzel, Rapunzel Tira Tira tu cabello Dice el vagabundo Me imagino que si puedo Sigue cantando esta canción De mierda para mí Lo odio, lo odio, lo odio Le está cantando al tío este Bueno, pues espérate ¿Quién diablos eres tú? No toques mi basura Fight Del tirón Vale, este es Este es veloz, eh Puñetazo rápido Dos a cuatro Vamos a comprobar Que es mejor La fuerza o la velocidad Del tirón Tenemos un poquito más de vida Con lo cual Vamos ahí a tope Venga, vamos Que podemos con él Va Velocidad O potencia Potencia, eh Cuatro Pum Reventale Siete Bueno Tampoco ataca Ah, claro Da dos Ojo, eh Menos mal que damos Bastante más rápido Vale, nos da comida Mira, nos da comida Perfecto Tendré que buscar un lugar diferente Ok Y ahora ya podemos llevarnos Todo el loot Buenísima No hay nada dentro Mala suerte No hay nada dentro Vale Finalmente Rapunzel Finalmente puedo relajarme En mi balcón Sin ese horrible murmullo De vagabundos Me harías otro favor Y me traerías Un ramo de flores Vale, y necesita estas flores Como tal Ok Confirmar Perfecto Vale, y ahora tú ¿Qué? Dice Estoy tratando de vender Aquí mis perritos calientes Este vagabundo cantante Y sus amigos No ayudaban para el negocio Tan pronto como mis clientes Ven a estos inútiles Se cruzan la calle ¿Podrías encargarte de ellos De una vez por todas? Confirmar Son estos dos, eh Ojito, eh Algo de cambio Para un veterano Vale, nada Y ya me he llevado todo esto Ok, son dos Estamos tocados Con lo cual Nos volvemos para casa Un día para el este Así le damos aquí a home Volvemos A ver Deshace de los matones Y nos dan dinero por ello Sí, sí, sí Pero Pero ojito, eh Con calma Que estamos tocados Mira como come Mira como come Ahora que tenemos comida, eh Lo importante Como es de gestión Que tenemos que Rollo survival En plan de alimentarnos ¿Qué me falta? No puedo No puedo Ah, este sí puedo Una antorcha Caliente e ilumina ligeramente la zona Ya, pero la antorcha no me sirve Yo lo que quiero es la comida, loco Me falta una botella Vale, pues dale Dale ¿A qué le damos? Me faltan botellas Uh, este lo podemos tener Entrenamiento básico de resistencia 33% de eficacia Construir Así Porque Porque voy muy loco Vale Ganancia De experiencia Porcentaje Pérdida de higiene Vale, vale, vale ¿Cómo vamos de higiene a todo esto? Vamos bien, vamos bien Pues escúchame Dale aquí a esto nuevo Uh, Fesionacas Ahí a tope Venga Eso es Ahí, con calma Ahí va ganando experiencia Pues a la dormir Y ya se va del tirón a dormir Vale, ya le voy pillando el rollito a esto Ya le voy pillando el rollito a esto ¿Cuánto llevamos? 20 minutos Llevamos bien Vamos a aguantar un poquito al segundo ataque Que es en 20 horas Y durmiendo veis como pasa rápido O sea que va a estar bien la cosa Vale, invasión de basura Ok He gastado todo lo que tenía prácticamente Y damos mucho plástico Pero bueno Poco a poco y con calma ¿Vale? Vamos a intentar Vale, son 17 horas Se ha recuperado en unas 3 Vale, voy bastante bien de todo Vale, habilidades de agilidad No sé si me va a dar de estas ahora Que es lo que tengo Probabilidad 20 a 50% de probabilidad De esquivar el ataque Oye, pues lo de esquivar está bastante bien De 30 a 60% Probabilidad según el nivel De combatir la habilidad de daño aleatorio Usando la mitad de tu energía Otras habilidades pueden estar en enfriamiento Claro, me imagino que si se acaba la energía También se cansarán y no harán nada Y patada recursiva De realizar un ataque doble Vale, oye Pues realizar un ataque doble No está nada mal Si tenemos el puñetazo este De todo troncho Y hacemos un ataque doble Ni tan mal Lo que yo no sé es Donde pone en plan Tienes entrenado esto Vas a conseguir el siguiente nivel En tanto ¿Sabéis lo que os digo? Como una barra de experiencia Que me diga Cuando va a utilizar el siguiente nivel Eso lo he hecho en falta O no lo tengo controlado Ahora mismo Pero bueno Aquí está A tope Lesiones a tope Venga, ahora vete a dormir Vamos a dar aquí un poquito más rápido Se va a ir a dormir En cuanto se recupere Escúchame Me viene el ataque Pero es que lo estoy viendo en breves ¿Y el mapa? No tengo más zonas desbloqueadas Vale, tengo que cargarme a esos dos Ok Ok Y tenemos bastantes zonas Tiene buena pinta esto, eh Porque ahora al principio estamos dos solos Pero luego vamos a estar con mucha más gente Y... Quieto, 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 quieto Relaja, relaja, relaja Pausa, 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 pausa Que quedan nueve horas Vete aquí Es que quedan nueve horas No quiero, no quiero que me esté entrenando Porque mirad que rápido pasa el tiempo, sabéis Y... Y... No, 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 no Vale, tengo una flor de las que me piden Solo tengo una Y estoy a ver si conseguimos Date una ducha A ver, tú Aquí Date una ducha Para estar bien higienizado Ahí, 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 ahí A tope cinco horas Vale Pues nada Cálmate Aguanta Subimos Subimos aún por dos Tres horas Es que claro, me voy a poner a hacer ejercicio Y que me vengan a reventar Dos horas Una hora Aguantamos menos de una hora Estamos a punto, chavales Se viene la invasión Yo creo que van a venir dos No, viene uno Pero como mejor preparado, ¿no? Uf Un nuevo barricote tiene este Sí, 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 sí Este viene todo Nivel 20, ¿eh? Y nosotros tenemos nivel 10 Bueno, 20 de vida Nosotros 19 Tiene más estamina Este es un tanque Puñetazo de codo Puñetazo de rodo ¿De rodo? De robo De robo, perdón Dice Más ataque poderoso Objetivo Si tienes alguno 20% de verdad Según el nivel de Bueno, daño base Más robar El ataque más poderoso Del objetivo O sea, mi ataque más poderoso Me lo roba Pero bueno Puedo ponerle la otra habilidad Aquí a todo esto Por cierto No puedo ponerle la otra habilidad Aquí Que se me olvida ponérsela Déjame ponérsela Tú Que la otra habilidad La patada tocha Se me olvida ponérsela Hay que estar atentos de eso Este no va a ganar, ¿eh? Nos tiene que dar una paliza Ojo Cuatro Dale Cinco Cuatro Dale otra fuerte Dale otra fuerte ¡Oh! Y si me da una un poquito más floja Le reventamos Bueno, perdiste la pelea Continúa mejorando Y nos dan ¿El que nos han dado? Un trozo de metal Ojito Sangrando Bueno, 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 bueno Que estamos sangrando tú El personaje regenera la salud Mucho más lento Se curará durmiendo Usando un vendaje Vale, perfecto Vale Y esto va a ir Ah, vale Y se va abriendo el abanico este Ok, ok, ok Vale Eh, habilidades ¿Puedes ponerte por favor la otra? Gracias Así es un detalle por tu parte Vale Voy a ir a full crítico este O sea, voy a dejarme historias de esto Y le voy a meter aquí a tope Para que Para que Para que cada puñetazo se sienta Como si te hubiese atropellado un camión Ya está Así Y vamos a ir a por los dos matones Y ya está Y no hay mucho más que hablar Del tirón De una Eh, hola Crack Sí, sí Que está sangrando Que yo lo sé Que te recuperas durmiendo Pero que Que a entrenar Le queda poco para recuperarse También te lo digo De noche Entrenando de noche Con la fresca Vamos Dale ahí Dale ahí Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Venga A la cama Claro Y ya te terminas de recuperar Sí, sí, sí Yo lo he visto Claro, eh Ah, bueno Espera, espera, espera Os he dicho antes Que no veía lo que le quedaba Para mejorar Pues aquí lo veo Esta barra amarilla Es lo que le queda Para llegar al siguiente nivel Visto Ok Lo que pasa es que tienes que ir viéndole Y insultándole aquí Es un poco meh Pero bueno Está bien la cosa Dale, dale Vale Dos días para el siguiente Vente aquí Entrena Entrena porque vamos a ir a por los dos tiros del otro lado Vamos a ir a tope Necesitas comer, ¿no? Ya Y necesitamos botellas de plástico Como sea Necesitamos botellas de plástico, eh Vale No tiene que haber construido esto Venga Vete a descansar Que no vamos al otro lado Necesita comidita Comidita Necesita Y nosotros necesitamos plástico Así que del tiro No vamos a hacer la misión del otro lado Para, para Uff, pero vale Espacio es No No Quieto Quieto que nos vamos Venga Esto Nada, ¿no? Esto necesitamos una llave Lo tenemos Vale, perfecto Jaja Te estaba esperando Hijo de Dejamos los insultos para otro día Déjame terminar la botella Y te mataré Del tirón, eh Los insultos para otro día Pero esto ¿De un en uno? Ah, bueno entonces Escucha ¿De un en uno? Vamos ¿De un en uno? Vale, él tiene puñetazo rápido Y patada explosiva Miradlo Patada y patada Ojo, como enchufa, ¿no? Dale otra Rápido Buenísima 13 y 19 ¿Me la juego? Comida Perfecto Ya puedes comer Venga, vamos a por el otro Oye, feo Lárgate de aquí Este es mi lugar Y no lo voy a compartir con nadie Vale Ya lo veremos Venga Dale Vamos Venga, eh Que vamos tocados Pero no pasa nada Venga Fight Aquí me la he jugado, eh También te lo digo Toma ¿Cuánto me ha quitado De una patada? Ay, vos Eres un debilucho Pero bueno Si come Come, crack Come ¿Cuánto me ha quitado De una patada? Flipa Sí, sí Descansa Y descansa Porque la que nos acaban De chundar la bandereta Que vas a entrenar Con un desgracia En mi caso Y bueno ¿Y cuándo ¿Cuándo voy a traer aquí A más gente, loco? Quiero traer a más gente Aquí ya Dice Le da a un penejota Un lugar para trabajar Ojo Aquí van a trabajar Los penejotas Vale Esto es una cama Cama Ah, eso es para quitar la música Si te cansas de la música Cama de música Reproducir música Y todo eso Vale ¿Qué más tenemos por aquí? He quitado la música Sí, quiero volver Que vuelva la música A ver, un poquito de música De fondo Venga Levanta, Gandul Escúchame ¿Cómo vas de De higiene Y de saciedad? Vale, vas bien, ¿no? Pues venga Escucha Dale trayita Dale trayita De hecho Si yo me pongo aquí ahora Mira, mira, mira Mira cómo va subiendo Mira cómo va subiendo Mira cómo va subiendo ¡Uli uli, 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 uli www �, uli, 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 uli ¡Pum! Toma los caracoles Buenísima Habilidades Vete a descansar, crack Mientras yo busco aquí tus habilidades Patada de rodilla Uf, de 6 a 10 Bueno, teníamos lo de recuperar energía, ¿no? De convertir daño crítico A ver Dice, de 50 a 100% de la probabilidad de convertir el daño crítico de baja energía en energía en lugar de daño A ver, esto está bien, porque me da energía para poder seguir atacando, pero bueno De momento, energía 8 Claro, es que son... Este gasta 6 de energía, tenemos 20 de energía Entonces dices, mmm, mmm Y esto, esto significa Adquiere un viaje Y estos también están aquí como intermedias, bueno, vamos a ver Dice, eh, golpe gancho Daño malvado, claro, es que esto habría que leerse todo entero, ver todas las posibilidades Porque mirad, fijaros las combinaciones que hay, es una auténtica locura Vale, ok, entonces Tenemos la patada, tenemos lo del segundo respiro Vale, le puedo meter o el gancho o la patada de rodilla Esto gasta 8 de energía y esto gasta 7 5 a 20 Probabilidad de aturdir Y 15 a 40% de causar daño crítico Pues lo voy a pillar este Porque si... Nivel 4 Patada explosiva Puñetazo aplastante es de 4 a 7 Y el gancho es de 5 a 9 Si yo le quito este y le pongo el gancho y la patada Ahí vamos a full, ¿no? Venga, crack Descansa Un día... A ver, según lo que nos... Yo creo que sí Me va a dar tiempo a ir a luchar con el otro Voy a ver si me vuelve a dar una paliza o no Vale, quieto, quieto Quieto que nos vamos, crack Vale Eh... ¿Dónde está? Ah, si pierdes contra él se pira Bueno Vamos a cambiar al veterano Este no está Ojo, aquí tenemos a alguien Este es nuevo Bendigo extranjero Me muero de hambre Daría todo lo que tengo por algo de comida Intercambiar Por un... ¿Por un qué? Por un electrónico Pero es que no tengo No puedo... No tengo comida Y esta está esperando Solo tengo esta flor Me faltan las otras dos Y tú nada hemos dicho, ¿no? Y aquí no hay nada más No hay nada nuevo Con lo cual aquí ya Mucho... No podemos hacer Ok Pues nos volvemos No tenemos nada más desbloqueado Así que a casa Sigue entrenando, crack No nos queda otra Sigue entrenando Pero... Pero espera Dale... Dale aquí un puntito Dame caso Vamos a meterle aquí un puntito Venga, ya vamos a ir dejándolo Que ya vamos media horilla ya Yo creo que ya es suficiente Para la toma de contacto Es que me faltan botellas de plástico Necesito esas botellas de plástico Como sea Vale Vete a... Como vamos de... Ducha Ducha, vete... Vete a ducha Ahora que está lloviendo Ahí, buena ducha Buena ducha Y ahora vete a dormir, crack Vete a dormir, crack Que en 22 horas tenemos combate Vale... Vale, páratelo ahí Ok, lluvioso Tal, tal La hora Tenemos todo esto Efectivo Vale, y aquí ya no podemos hacer nada más Necesito ese plastiquito Vale, ¿qué tenemos aquí? Hongos Hongos legendarios Sustancia mágica Que aumenta La estadística aleatoria En uno Y yo puedo Yo puedo usar esto A ver, ven aquí Tú Ven aquí Yo como puedo Como puedo comerme el bolso Level up Habilidad Ponía Cualquiera Estadística, ¿no? ¿Va a dar puntos? Bueno, pues venga A tope Vale, entonces Ahora que le metemos Tenemos el gancho Que dice Obtene un 10% de probabilidad adicional En todas las habilidades de daño La bonificación por daño Se suman y se redondean A números más bajos Y luego tenemos por aquí Agrega un 10% de probabilidad De aturdir a un objetivo En cualquier ataque Esto me gusta bastante Y nunca cambia A enfocar un ataque Si hay tanques Dentro del alcance Vamos a darle aquí a aturdir Vale, ya tengo nivel 4 Con lo cual ya puedo ponerle También este aquí Perfecto Ok Vale, lo tenemos Bueno, como toma Inicial de contacto Vamos a darle al pause Para que no vaya pasando el tiempo Como toma inicial de contacto Está bastante bien Si que es verdad que al principio A lo mejor es un poquito Suave Por el hecho de De no poder empezar A construir más cosas Quizás se deba Tampoco a mi gran habilidad Y condición De conocer el juego Pero bueno Básicamente Lo que tenemos que hacer ahora Es ir visitando La avenida eléctrica De vez en cuando Porque ves Ahora te pone que hay como una pelea Nos vendrán atacando Si conseguimos Ganar esa pelea Pues Nos van a ir dando cosillas Y vamos a ir mejorando todo esto Sé que se nos vienen BNJs Sé que vamos a tener Más gente He visto peleas De 5, 7, 8, 10 personas Auténticamente locas Pero bueno Y podemos hacer peleas clandestinas Peleas ilegales Peleas legales En ring O sea Hay un poco de todo O sea Roño Wrestling Creo que puede estar bastante bien Seguiré jugando Seguiré viendo un poquito Cómo funciona la cosa Y espero que nos guste a todos Así que espero que os guste A vosotros también Y nos vemos Adiós